Y otro día que empiezan el banco de un parque porque somos críos de lío en lío Siempre pasando frío en la calle aun estando bajo cero es placer callejero Que se, que espero demasiado y que mas da lo que salgan los dados No importa si voy bien o mal encaminado cuando voy con mis colegas a mi lado Si al fin y al cabo siempre tengo el mismo objetivo Es sentirme vivo, si no hay más remedio Sin miedos ni medios, que a veces te envidio Y a veces te odio por las mierdas que he oído Normal que me ganes y no juego en tu partido Son grandes tentaciones, malas decisiones Buenos recuerdos, cuando me pierdo dando vueltas en la espiral Sal que al final, dos pasamos por el mismo sitio Y tropezamos con la misma piedra Aunque a veces te quiebras y das Un paso adelante y otro atrás, traspuesto Por tantas confusiones, por supuestos Por supuesto, tras sustos que estamos a gusto Viviendo en la burbuja, menos cuando todo lo demás se estruja Empujas pa' ver si llegas antes, pero es tarde y ves Que aún sigue tú al revés Son soluciones complicadas pa' problemas simples Si te hundes, yo me hundo Sin rumbo me derrumbo, sin vosotros me confundo Nosotros, tú y tu mundo Viviendo las cosas a mi manera Me verás unas veces tan ágil y otras tan frágil Mil damas, mil dramas, mil noches solo en la cama Y alguna lágrima Son celos y envidias, odios, desidias Tragerias, cagadas, muy serias, miserias Me pregunto si serías así todos los días ¿Quién diría que me sobran las excusas pa' cerrar las puertas? Que es verdad que estoy buscando las palabras perfectas Y que ya solo quedan estas No, 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 no Gracias.